¡Ahhh! 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 Somos al cerro de la tumba, de la guaracha del agua, Los bomberos de una iglesia, que tiene el ritmo del mango, Abrazando religiones, para el terreno del mundo, Aquí no existen distinciones, para bailar yo aguanto. ¡Ahhh! 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 Nos tocamos juntos, Una de los acerceros, fritos con el ritmo, no hay luz humana, son cristianos, ingles y tanto. ¡Ahhh! En esta iglesia, se profesa, la ventaje ¡mírate! ¡Mírame! ¡Confiesa Rafael! ¡Mírame! Buenas noches 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 Buenas Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.